Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y fíjense que vamos a ver la siguiente, mi querida Miri, porque fíjese, ya sé, ya sé, ya sé, fíjese que muchos artistas estuvieron presentes, algunos y otros no estuvieron presentes, pero estuvieron viendo esta gran pelea y vamos a ver. Esto fue lo que nos compartieron los famosos a través de sus redes sociales. Sofía Vergara no se perdió la pelea del siglo, vio el encuentro en su nueva casa. Liz Vega vivió en familia la emoción del boxeo. La hija de Alexis Ayala posó muy emocionada por la pelea entre Mayweather y Pacquiao. Ludwig Capaleta viajó hasta Las Vegas para ver el encuentro. Hilary Dove desde el principio le fue a Pacquiao. Beharie Prinsloo también le mostró al mundo que Pac-Man era su gallo. José Eduardo Gervés así posó listo para ver el encuentro. Kim Kardashian se reunió con sus amigas con mucho glamour para ver la pelea. Así de guapa, Paris Hilton presenció la pelea del siglo en el MGM. Justin Bieber apoyó al enemigo de muchos. Y en Infer López hasta el final apoyó a Pac-Man. Informó Betsa Begobel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.